Montañas vía Aquito, de Tena, Aquito. Hace demasiado pido por acá. Vídeo. 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 Ya estoy en el hotel hospedado en el hotel aquí en Quito Solo me costó 15 dólares Realmente los hoteles me han parecido muy económicos Voy a mostrarles un poco de este hotel Por 15 dólares La verdad no me parece costoso Cuando iba a venir acá me estaban asustando Porque me dijeron que menos de 30 no iba a conseguir un hotel Pero ya ven que si lo conseguí Y ya está hermoso ese hotel Agradable el sitio Bueno... Muchas gracias, hasta aquí dejo la grabación Gracias Fíjense Voy a ver un partido de la liga ecuatoriana de fútbol Voy a llegar el independiente del Valle contra la liga de Quito En esta mañana voy a apoyar lo que es al independiente del Valle Al frente tenemos el estadio El estadio Atahualpa de Quito Donde vamos a ver... Voy un poco tarde, ya han pasado como 15 minutos de partido Vamos a ver si puedo lograr entrar Ojalá que sí Entonces ahorita si puedo entrar Voy a grabar otro video Gracias